Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que llenen Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas a implorar A pedir y a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Con las malas Con las malas lo dudo Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Sigue avivando nuestra llama Con la marcha de los mares Y el sabor del plato A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me salvas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento, revoltosas Careses que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Tu amor forjado A fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con su hora Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares Y el sabor del confort Sigo el camino de cortejo A fuego lento, a fuego viejo Siga viva por nuestra llama Con días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me salvas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento, revoltosas Careses que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Tu amor forjado A fuego lento A fuego lento A fuego lento Ay, 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 ay A fuego lento 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 me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me salvas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento, revoltosas Carices que parecen mariposas Carices que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor forjado A fuego lento A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas Me llenas, me vacías, me salvas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento A fuego lento Revoltosas Carices que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor forjado A fuego Amor forjado A fuego Amor forjado A fuego lento A fuego lento Amor forjado Amor forjado Amor forjado